Gloria a Dios, aleluya Santo es el nombre de Jesús Tres veces santo, aleluya ¿Quién vive hermano? Y a su nombre Y al pueblo Aleluya, proclame su victoria por fe, aleluya Si usted está orando, está siendo fiel Ahí no hay quien se meta No hay diablo que le pueda arrebatar su bendición Su salvación, gloria a Dios Estamos en tiempos difíciles, amados Estamos en tiempos malos Por eso les invito a concentrarse en manera extrema en su Dios A poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe A poner sus cargas a sus pies, aleluya A aumentar la fe por medio del clamor, aleluya Ayuno, oración, vigilia, amado hermano Clamando estoy A ti Señor Clamando estoy Como el pueblo de Israel Clamando estoy A ti Señor Clamando estoy Clamando en tus promesas Clamando Amado Clamando Cramando Hello clama a mí y yo te respondí clamando estoy a ti Señor clamando estoy como el pueblo de Israel clamando estoy como el pueblo de Israel que tu presencia nunca me falle y que tu Espíritu será mi fortaleza clamando estoy confiando en tus promesas clama a mí y yo te resconderé que tu presencia nunca me falle y que tu Espíritu será mi fortaleza clamando estoy confiando en tus promesas confío en su palabra, aleluya que te queda, nada tu tienes en la tierra sino es su palabra, su presencia, su Espíritu Santo clamando estoy a ti Señor confiadamente entramos ante tu presencia justificado por tu sangre Señor diciéndote que no es aquí, habla con nosotros tu siervo te oye oh alma mía, alaba Jehová no te olvides de ninguno de sus beneficios aleluya eres el que te colma de bienes oh gloria al Señor ese es mi bien y bendición aleluya tu presencia que tu presencia nunca me falle y que tu Espíritu sea mi fortaleza quien creerá quien creerá este anuncio quien creerá aleluya que Cristo viene pronto aleluya aquí está la iglesia esperando, velando y orando aleluya poniendo toda su fuerza todo su entendimiento en la venida de Cristo aleluya en cumplir el propósito aquí en la tierra que no me falte tu presencia y que tu Espíritu sea mi fortaleza clamando esto confiando en tus promesas clama a mí yo te responderé pacientemente esperé a un Jehová aleluya fueron alumbrados los que esperaron en él no recibieron vergüenza aleluya sino que cada día fue aumentando su luz hasta que el día fue perfecto y vieron a su Dios aleluya aleluya cuantos están esperando en el Señor cuantos están dedicándole tiempo cuantos le están entronando en su corazón cuantos aquí aleluya dicen gracias Señor te amo ebenecer por tu fuerza Señor ebenecer y maranata yo voy a seguir Señor a pesar de todo y en contra de todo aleluya